El Museo de Ocotlán cumple 45 años de historia y sin duda quienes lo han dirigido a lo largo de este tiempo han vuelto de este proyecto una realidad y han convertido al Museo de Ocotlán en uno de los museos más importantes del occidente de México. Hoy que celebramos el Día Internacional de los Museos es preciso recordar nuestras raíces, aquellos años de los setentas cuando un grupo de obreros iniciaba la exploración por cerros y colinas sin darse cuenta que años más tarde formarían el Museo de Ocotlán. Son ya 45 años de traer el pasado al presente. Estar ante una vitrina es posicionarnos como receptores de realidades y memorias pasadas que surgen gracias a nuestra imaginación sociológica al entrar en contacto con piezas de valor histórico antropológico. Considero que los museos son algo muy importante en el desarrollo y la vida del ser humano y de las personas, sobre todo porque son una ventana al conocimiento del pasado, de la historia, inclusive de la prehistoria, de lo que vivimos como humanidad y como sociedad. Es un lugar cultural de mucha importancia que debe, que está a disposición del pueblo. Un museo es muy importante porque es una institución en donde se preserva, se guarda, se mantiene, se investiga y se da a conocer al pueblo en general el acervo cultural, material y inmaterial que tenemos. Como ocotlense me siento orgulloso de mi tierra y de nuestras tradiciones, gracias a los ocotlenses que han forjado nuestra historia y a quienes han dado testimonio de nuestra riqueza cultural. Son muchas las mujeres y hombres que con su generosidad, trabajo y amor por nuestro municipio han contribuido para que conozcamos nuestros orígenes y que tengamos un museo de antropología, historia y cultura. Te invito a que lo conozcas. Pero ahora que también el museo ha cambiado de nombre también de arte e historia, nos permite tener nuevamente una ventana a nuestro pasado, pero sobre todo apreciar la cultura en la que estamos viviendo, apreciar los personajes que han pasado por aquí por Ocotlán y sobre todo conocer la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.